los 15 tipos de besos y su significado qué tipos de besos existen porque nos produce tanto placer besar conozcamos los 15 tipos de besos y sus características qué tipos de besos existen como besamos verdad que no ves as igual a tu pareja que a tus padres besar implica tocar u oprimir con un movimiento de labios a alguien o algo es una expresión de amor saludo deseo ternura y cariño besar nos hace liberar endorfinas nos excita nos relaja aumenta nuestra sensación de bienestar nos permite conectar con las personas mostrar cariño y pasión y es que cada uno pesa a su manera y además besamos de diferentes formas según el grado de confianza con el otro el tipo de relación entre otros los besos podrían tener una función más allá de permitirnos mostrar amor y responder a un deseo físico o sexual y es que sabías que el intercambio de saliva que se produce en un beso aporta información genética sobre el otro y que esa información nos ayuda a identificar a posibles parejas potenciales para la correcta reproducción a través de un beso intercambiamos información y evaluamos si hay un grado de compatibilidad genética con el otro lo cual nos permitiría decidir si esa relación merece la pena siempre de forma inconsciente número 1 beso en la mejilla se trata del beso más utilizado para saludar a alguien es un beso resultado del convencionalismo social y cultural cada cultura presenta una manera concreta de dar también es una muestra de cariño entre parejas amigos o familia 2 beso esquimal otro de los tipos de besos es el peso esquimal se da con la nariz cuando las narices de una y otra persona entran en contacto y se rozan número 3 beso francés es el más relacionado con el erotismo la pasión y el romanticismo a través de él las dos lenguas interactúan es un tipo de beso que se da como muestra de amor y pasión el clásico beso con lengua número 4 beso en el cuello es uno de los tipos de besos más sensuales ideal para momentos de intimidad implica besar el cuello del otro se convierte muchas veces en una técnica afrodisíaca como parte de los preliminares durante un encuentro sexual número 5 beso en la oreja al igual que el anterior el beso en la oreja también puede darse con el fin de excitar al otro técnica afrodisíaca suele utilizarse en juegos preliminares y es íntimo y pasional puede además incluir pequeños mordiscos número 6 beso en la mano el beso en la mano no es tan pasional ni romántico antiguamente era muy típico de utilizar para saludar a alguien de forma educada aunque a día de hoy no se utiliza tanto puede darse en un ambiente formal como signo de respeto educación y elegancia además puede realizarse también como muestra de ternura y afecto número 7 beso en la frente otro de los tipos de besos es el peso en la frente aunque todas las personas pueden realizarlo como muestra de cariño lo cierto es que es más típico que se dé entre familiares por ejemplo de un padre a una hija que entre parejas seguramente porque está más alejado de la pasión si lo comparamos con otros tipos de besos número 8 beso al aire el beso al aire lo solemos lanzar cuando nos despedimos de alguien cuando no podemos besar a la persona directamente es un signo de ternura y cariño y puede ir acompañado de otros movimientos caminar mover las manos entre otros número 9 pico el pico es un beso que se da con los labios que implica sencillamente que estos entren en contacto no llega a haber interacción entre las lenguas como si ocurre en otros tipos de besos es una muestra de atracción física cariño pasión intimidad número 10 beso con mordisco existen muchas variantes de un mismo beso en este caso podemos besar mientras hacemos leves mordiscos en la boca o labios del otro es un beso más juguetón ideal para aumentar la temperatura en una noche de intimidad o pasión número 11 beso de succión es un tipo de beso a través del cual succionamos de forma suave y lenta el labio inferior del otro es un beso excitante y pasional que puede estimular mucho al otro número 12 beso en la comisura el beso en la comisura será en la parte lateral de los labios justo en el punto de unión entre el labio superior e inferior es un beso muy sensorial un poco juguetón también que puede derivar en otros tipos de besos y que a veces damos cuando conocemos a alguien que nos gusta número 13 beso de broche otro de los tipos de besos es el beso de broche en el que una de las personas aprisiona los labios del otro emitiendo una leve depresión puede formar parte de un juego cariñoso entre parejas número 14 beso ladeado el beso ladeado implica que los dos miembros del beso la pareja inclinen la cabeza en direcciones opuestas seguro que lo has visto en muchas películas románticas 15 beso nominal el beso nominal es el que culmina cuando las dos personas después de darse un beso rozan los labios del otro con los dedos es un beso tierno y amoroso como vemos existen tantos tipos de besos como tipos de relaciones y personas besamos por múltiples razones porque sentimos deseo hacia alguien porque queremos mostrar nuestro amor y además besar tiene múltiples beneficios por ejemplo cumple una función analgésica según los expertos cuando besamos se liberan sustancias opioides relacionadas con el placer y el bienestar así que si te gusta besar no lo dudes no dejes de hacerlo besamos por placer y por compromiso besamos de forma apasionada lenta y suavemente besamos para calmar los ánimos besamos con calidez besamos con frialdad nos envolvemos con un beso y nos despedimos con él a través de nuestros labios transmitimos una inmensa cantidad de emociones y sensaciones los labios y los besos son las armas más potentes del ser humano si bien es incierta la razón por la que los labios evolucionaron de la forma en que lo han hecho hay investigaciones que consideran que los labios pudieron evolucionar de esta forma para facilitar la selección de la pareja en relación a esto estudios indican que besar implica un complejo intercambio de información información olfativa información táctil y ajustes posturales que son utilizados como mecanismos inconscientes fruto de la evolución que permiten que la gente determine su grado de compatibilidad genética en estos círculos de investigación se llega a afirmar que incluso besarse revelaría cuál es el grado de compromiso de la pareja lo que resulta clave a la hora de tener descendencia además un beso maldado podría determinar la evolución de la relación e incluso acabar con ella prueba de esto son los descubrimientos de un reciente estudio en los que la mayor parte de las mujeres y los hombres encuestados afirmaron haberse sentido atraídos en alguna ocasión por alguien que fulminó esa atracción con un beso no es que esos besos malos tengan algún defecto en especial simplemente es que no gustan y son suficientes para poner el punto y final a una relación además este mismo estudio arrojó que visarse es crucial tanto para hombres como para mujeres pero que cada uno le otorga un significado distinto así parece que es más común entre los hombres valorar un beso profundo como un paso hacia una relación sexual sin embargo las mujeres utilizan el beso para obtener información sobre el nivel de compromiso cuando tienen una relación duradera por lo tanto parece que el beso es un barómetro emocional y que cuanto más profundo y entusiasta sea más saludable se percibe la relación lo cierto es que nuestra fisiología evoluciona muy lentamente y aunque racionalmente nos cueste entender que en ciertos aspectos nos guiamos por instintos o impulsos inconscientes en verdad desarrollamos una infinidad de patrones de acción derivados de estos hechos de todas formas aunque desde la perspectiva evolutiva se considera el beso como un barómetro de las relaciones en el ser humano no parece que sea estrictamente necesario para nuestro desarrollo así hay cantidad de animales que no andan besuqueándose para mostrarse afecto ni como un primer mecanismo o índice para reproducirse incluso hay seres humanos que no lo hacen en 1897 el antropólogo paul de enjoy indicó que los chinos entendían el beso en la boca como algo tan horrendo que se podría hasta considerar canibalismo otro ejemplo lo tenemos en mongolia hay padres que no besan a sus hijos varones pero les muestran su afecto oliendo les la cabeza no obstante en nuestra cultura besar a la persona de la que estamos enamorados activa el centro cerebral del placer el área tegmental ventral para que nos hagamos una idea esta zona se activa con el consumo de drogas por lo que a partir de aquí se explica el alto potencial adictivo que tiene besar otra curiosidad sobre el arte de besar es que cuando lo hacemos tendemos a hacerlo ladeando la cabeza hacia la derecha independientemente de que seamos zurdos o diestros esto parece que puede explicarse en parte porque la mayor parte de las madres acunan a los niños hacia arriba y sobre la izquierda por lo que el niño debe volcarse hacia la derecha para mamar o acurrucarse así la mayor parte de nosotros hemos podido aprender a asociar la calidez el amor y la seguridad con inclinarnos hacia la derecha parece de hecho que percibimos menos amor y calor cuando nos besan con la cabeza hacia la izquierda esto se intenta explicar por la contralateralización cerebral así que inclinarse hacia la derecha deja al descubierto nuestra parte izquierda parte controlada por el hemisferio derecho que a su vez es el más emocional de todas formas aunque hay numerosos estudios que verifican esta idea hay otros que plantean que la preferencia de besar ladeándonos hacia la derecha puede ser una preferencia más motora que sentimental quién sabe quizás en un futuro se aporte algo más de luz a esta cuestión de todas maneras lo importante e incuestionable es que al margen de todas las explicaciones a través de los besos llegamos a transmitir una inmensidad de mensajes neuronales y químicos que percibimos en forma de sensaciones táctiles excitación sexual intimidad y cariño el beso se resiste aún hoy a una disección científica completa y es que el aparentemente sencillo y natural acto de besar oculta complejidades insospechadas así que la búsqueda de los secretos que albergan la pasión y el amor no ha finalizado aún el romance renuncia a regañadientes de sus misterios y esto quizás sea en cierta manera porque nos gusta que sea así cuál es tu beso favorito deja tu respuesta en los comentarios hemos llegado al final de este vídeo no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas de ningún vídeo nuevo edición de audio y vídeo por alberlenon video productions en el vídeo no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones de los no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones de los